Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, tenemos un artículo muy interesante de Reuters en el cual compara los futuros de Bitcoin de CBOE con los futuros de Bitcoin de Chicago Mercantial Chain que salen el día 18. De momento si vemos el histórico, la negociación de los futuros de CBOE, pues más o menos tenemos unos 1.500 contratos diarios, algo más quizá que se estén negociando. Pero lo cierto es que hay bastante animación, ¿vale? Fijaos aquí como tenemos varios vencimientos abiertos. Este es enero, febrero y marzo, ¿vale? Tres meses más cercanos y bueno, hay bastante movimientos. Una subida de 1.000 puntos, pues malamente un 7-8%, o sea que tienen bastante rango diario y tienen liquidez todos. Pero, ¿qué es lo que nos interesa ahora? Pues comparar. Este es el artículo de Reuters y nos dice de hace unos días, pero nos viene bien porque nos comparan tanto los futuros normales de Chicago Board Option Exchange que se lanzaron el día 10 con los futuros de Chicago del día 17, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos aquí que el futuro del CBOE usa el ticker, el símbolo XBT y equivale a un Bitcoin. Mientras que el futuro de Chicago usa el símbolo BTC y equivale a 5. O sea que ya hay una diferencia, este es 1 y este es 5. Normalmente mucho más apalancado el Chicago Mercantile Exchange que el Chicago Board Option Exchange, ¿vale? Ambos se liquidan en dólares y permiten tener la exposición al Bitcoin sin tener ninguna criptomoneda. O sea que en este tema son iguales los dos. El futuro del CBOE se liquida con un precio de una sola subasta a las 4 de la tarde, que es 21 GMT, sobre una fecha de liquidación final del Exchange Gemini, ¿vale? El Exchange Gemini es un Exchange donde está de los hermanos Winky Legos. Este es el Exchange, mientras que CME tiene una tasa de referencia, ¿vale? Es un índice de referencia que calculan ellos, o sea que tienen realmente dos. En este índice de referencia está hecho a través de BitStamp, GDAX, ITBIT y Kraken, ¿vale? El horario de negociación, pues aquí está, básicamente es bastante similar, CME es bastante más sencillo, de domingo a viernes, de 6 de la tarde del domingo a 5 de la tarde del viernes, ¿vale? Con una hora, digamos, con una hora de break. Aquí, bueno, aquí lo complican un poco más, pero realmente es básicamente el mismo horario. En cuanto a la parte muy importante, que es la parte de garantías, en el CBOE te aplican el 40% de garantías, mientras que el CME te aplica el 35% de garantías. O sea, ¿esto por qué es importante? Porque cuando está la gente, no son productos muy apalancados y muy volátiles. Bueno, tampoco son tantos, realmente, si tú estás haciendo trading, en CBOE por cada Bitcoin te van a pedir 0,40% de depósito y en CME por cada 5 Bitcoins te van a pedir el 35%, o sea, aproximadamente 1,75 Bitcoin. O sea, que te están pidiendo mucho, o sea, no te apalancas. Aquí te apalancas 2,5 veces y aquí no llega a 3. Muy lejos del apalancamiento que tienen los futuros de divisas o materias primas tradicionales. Y ya no hablemos de los CFDs o Forex, que puede ser 10, 15, 20 veces, así que esto bastante menos. CBOE va a listar contratos semanales y también vamos a ver contratos semanales y los 3 meses más cercanos. Así que es lo que hemos visto. CME va a hacer también de los 3 meses más cercanos en ciclos de 3 meses, o sea, que por eso seguramente ponga marzo, junio, septiembre, junio, septiembre, septiembre, diciembre, marzo, junto con los 2 meses más cercanos. Bueno, está perfecto. Luego hay una serie de limitaciones de precio y de paradas de trading. Básicamente aquí en CBOE pone la limitación en torno al 10% de movimiento. Y aquí el 20%, mientras que el CME pone limitaciones de precio, el 7%, el 13% y el 20%. Bueno, tampoco son cosas demasiado complicadas. La verdad es que al final yo creo que está bastante bien diseñado, o sea, que es un producto relativamente de corto plazo, porque no va a haber vencimientos mucho más allá de los 3-6 meses, cosa que es bastante razonable en estos momentos. Y las garantías que van a pedir son entre el 35% y el 40%, que está muy bien. Y luego va a haber una serie de limitaciones, no tanto que no se pueda seguir moviendo el precio, que se seguirá moviendo, sino al menos de paradas. Es decir, oye, si se mueve más de esta cantidad, interrumpimos un poco el precio para ver cómo va. Pues que le vaya muy bien, porque la verdad es que el aspecto técnico es extremadamente bueno. Bueno, un abrazo y hasta siempre.